Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia, hoy en moto dentro del EPSI, junto a mis compañeros de organización. Gracias por ver el video. 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 ¿Eso es el niño de oro? Veo, eres el niño de oro. ¿Eso es el niño de oro? No, no, no. Sigue intentándolo. Tienes que salir de ahí, ¿vivo o muerto? Pero... Pero tienes que salir. Si sale... Es que estoy atascado, tío Atascadísimo, vaya, imposible Acelera al máximo Ya dará vueltas En alguna de esas saldrá O sea, más al máximo que ya está Ya no puedo más O nos vamos con una moto Con la que ya hemos metido A ver si No creo que llegue al bar Ni de coña, pero muerto ¿Pero has conseguido entrar del todo? Yo estoy dentro ¿Pero dónde? Fuera del ascensor y tal Pero también en lo de Tanaka ¿Está en la estatua de Tanaka? Lo voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar Porque ahí está Tiene que pasar ese Uf, ese Venga, chavales Que si lo conseguimos Esto sale en la Citizen Kong No, no va a ser que no Dios, ¿qué es esto? Una mina Sí Voy a intentar pasar Pero me parece que no me va a dejar Ya lo tienes a punto ya ¿Quién? ¿Yo? ¿No? Ni de lejos Vamos ¿La tercera moto la tenía alguien o no? No sé Vale, ya estoy entre medio Ay Ay Esto se ha atacado Esto es imposible sacarlo de aquí No sé cómo lo he atacado Pero se ha atacado del todo Ya me estoy viendo De nuevo Tanto que me he subido en el ascensor de bombilla ¿Qué dices? Hola Ragnar Vale, yo estoy pegado a Tanaka Ahora mismo Oye, ¿Alguien me puede abrir la puerta? ¿Alguien me puede sacar de la sensor? ¿Me han dado una invitación? Estoy arriba del todo de la sensor Voy, voy, voy ¿Quién tiene puesto el directo que se le oye de fuera? A mí también la puerta Ay, pero es que no voy a poder entrar ni queriendo, o sea Vale, ya estoy dentro, he entrado, eh Estoy con Tanaka Madre mía Eh, te invito, José Ay, 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 para atrás Buah, qué heavy, tío Estoy Estoy de ascensor en ascensor ¿Te llegó? Sí Ok Joineo Ahora otra cosa que yo voy a donde están la gente A ver, a ver si me puede abrir la puerta, por ejemplo Yo estoy pasando por los cuatro ascensores, eh Que se entre por el Wilkom Tulevski ¿Cómo? Que si se entre por el Wilkom Tulevski Eh, sí, bueno Wilkom Tulevski Uh, que la saca, que la saca, que la saca ¿Dónde estáis ahora? Es que lo pone en varios sitios lo de Wilkom Tulesco ¿Dónde están todas las naves ahí, aquí aterrizadas? Oh, pero Bagnan la ha sacado, tío La saque, pero como que te he encontrado la braca Aquí hay otras puertas, espérate Yo me, te verás, sin los ascensores, tío O sea, lo mío así es muy heavy Estaba encima de los ascensores, eh Pues ahí es imposible Pues yo he estado No, me refiero que ahí es imposible que lo saquen ya No, no, era yo el que estaba Bueno, ahí está Ahí lo tengo Uh No, no te subas Allá tenemos dos motos Tendré que poder regularle la potencia Si, es que se va mucho, claro No está pensada para interiores No, pero claro A ver si le desactiva algo Este server da tironcillos, eh ¿El qué? No te di loncillos, el server Oye, a mí no No sé De momento, de momento me va bien Vamos a ver ¿Sale esa moto o no? ¿En qué planeta estáis, chicos? En De la Mar Voy para allá Eh, ¿dónde estás? En Guaralizar Voy para allá Ah, pues espérame, voy contigo Vale ¿Dónde estás? ¿En qué plataforma? En la 5 A 800 He sacado una Warlock ¿Cabe esto aquí? Sí, ¿no? Pues no Ah, ¿una Avenger Warlock? Sí, pero Oye, no te preocupes Pues saco otra, no te preocupes No, no, no Da igual, si ya he sacado Ya he sacado una nave Uy, si tienes algo para pase por ahí Pues Pues Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo Tú, tú ¿No has pasado? Estoy ahora por intento pasar por el ruedo Despacito La primera se pasa fácil Porque Tienes que poner muy despacio Tú muy despacito Y yo la primera la paso fácil Luego me ha costado la segunda Que me Que se me ha ido un poco la nave La moto hacia arriba Y me ha costado Oye, a abrir, a abrir, a abrir A abrir, corre ¿Me abristeis? ¿Sí? ¿Me abristeis la puerta? Como acontece todo el mundo al mismo tiempo ¿Abristeis la puerta, Bongly? ¿Sí? ¿Me abristeis la puerta? ¿Sí? Están abiertas ¿De dónde lo más, no? ¿Y cómo estoy? Porque no veo una mierda Pues estás Te lo digo Buenas tardes, Barceloneta Estás boca abajo Intorcida Boca abajo no estoy Boca arriba Apagala Apagala Y déjala que caiga para abajo ¿Es cierto, Draco? ¿Se te quiere ir la moto hacia arriba? Sí, sí, se va Mira, mira, ahí, 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 perfecto Tira recto, tira recto Ya está Ya la tienes encarada Espera, espera Que me voy a ir Otra dentro Está hasta a punto, tío Si consiguiéramos bajar Hay que tratar de la suavecita Porque si, no, si, tibar La nave está fatal Eh, está bajando, está bajando, está bajando Perfecto ¿Qué estáis intentando? ¿Meter otra? Sí, la tercera Ah, estupendo Pero no se había bugueado en el ascensor ¿O no? Esta Se había bugueado Se mueve algo Ok, os la dejamos ahí A ver, para, para Venite, Javi Me explico a ver si la puedo sacar Que alguien se dejara la nave abierta Que es una tinta, no es mía O sea, súbete a la moto Yo te, yo te abro la puerta Con el que parece un avión Sí, sí Ojalá si quieres, pa' ti ¿En qué parte de Della Mar estáis? En Lepski En Lepski, estamos dentro Estamos entrando con motos a Lepski ¿Y por dónde habéis entrado? Por la... Por los ascensores Por los ascensores Por la puerta ¿Qué coño, no? Es que hay tres puertas Yo creo que hay Una que está abierta De una especie de garaje Que no tiene ninguna salida Vale, pues esa puerta Si te pones Mira, ponte la mira de la enfrente La garaje El garaje que está abierto Si a la derecha Si miras hacia la derecha Hay una puerta Dos Dos, vale Pues de esas dos puertas Métete en la izquierda Y bajarás unas escaleras Hasta que hay Dos Dos Ascensores Métete en uno Baja Y ahí estamos nosotros Es que está en el ascensor Pero como no he hecho No... ¿Dónde está el botón del ascensor? Está en un lateral En un lado Ay... Me he tirado por la barandilla Me he hecho pupa Hay dos ascensores Y... A lo mejor te metes en uno Y dentro encuentras una nave Ahí hay una moto ahí Pero... Los asteroides son incapaces de llegar al escenario Y la otra Ah, mira, ya se ha abierto Qué mono Ah, tío, cinco fases Cinco Bueno, si nos metemos dos Y ahora... Tu... Tu customs Tu top No, tu custom, ¿no? Sí Tienes que ir a custom Y ahí ya no verás ¿No quiere que pruebe? No quiere Por nada, por nada Ah, que ya estoy aquí Es que alguien se tiene que subir a esta Ah, que hay una moto en medio Culpables ¿Qué hago? ¿Me subo? Claro, va Ay, pero esto no será... No se podrá mover de aquí, ¿no? Efectivamente Yo... Gracias Yo recién la pude sacar ¿Qué me das si la saco? Ya Moe Ya la había dejado Yo por imposible, ¿eh? Una javelin Si la sacas, una javelin Un javelin Una javelin y un bullicao Un javelito, ¿no? Y un javelin Un javelin Un javelin Un javelin Un javelin Un javelin Uy, 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 uy Yo creo que me va a chicar Nada, se está Es que mueves nada la... La moto y se va para arriba, ¿eh? Se va para arriba, se le va el culo para arriba, sí Y luego la más, con la otra tecla no se ve nada Es una locura Bueno Si no vamos bajando estas dos O pedir otra O no lo sé Yo lo haría por terminar No, hombre, no hay que bajar hasta abajo Sí, pero aquí meter otra es imposible Bueno, pero hay que bajar con estas dos hasta abajo Al menos que llegue una La mía está a puntito de reventar, ¿eh? Pero bueno No, este está bastante bien Habría que poner los escudos al máximo A ver, apaga la moto Apaga la moto, José, a ver qué pasa ¿Cómo se apaga? Hay un botón ahí para apagar Dice exit right, exit left No, en el centro de la consola tienes un botón Set destination, go to location, navigation, radar Ragnar, no Ragnar, tú tienes una moto, ¿no? Tú estás en una moto, ¿no? Sí Tu moto tiene la luz azules y la mía rojas Yo creo que la mía está a punto de reventar ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué pena, tío! Se me queda un poco traspuesta Se me quise levantar la moto Sí, sí Si te mueves Se te puede subir, ¿eh? Para arriba Aquí el pobre Javier Ahí abriendo y cerrando la puerta Nada, vamos a darla por imposible No, no se ha quedado Más tiesa que antes A ver si puedo salir No, 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 no Ahí abriendo y cerrando la puerta Me has echado por lo grande. La X y te agachas, va a pasar por debajo. La X? Sí. La X, eh, no el control. Tiene que tumbarse. Tienes que buscar un sitio así más o menos llano para que se pueda tumbar. ¿Quién lleva la party? Eh, el Draco. ¿Te invito? Siéntalo, a ver. ¿Para dónde ha tirado esta gente? El problema es... No te veo, Marce. Bueno señores, dos motos solamente. Con que llegue una... Te invito, eh. ¿Te ha llegado? Sí. Ok, perfecto. Ahora sí. Vale, pues llegó el momento de la verdad. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está dentro de sobra. ¿O no? ¿Pero que habéis metido aquí una reclame? Sí, tú también. Hay un tío aquí con una cara de mosqueo. Nos hemos liado, nos hemos liado. No le está gustando nada lo que está diciendo. Vale, cuando me abráis... Intento... Intento entrar, a ver si hay suerte. Bueno, este... Se va a abrir, eh. ¿Habéis llamado a vosotros? Sí, sí. Venga, venga, venga. Venga, Draco. Costa. Ay, casi, casi. Sí. Ahí está. Gírala, gírala. Ahí, ahí, ahí. Espera, espera, tengo que girar un poquito. Eh, vale. A ver. Para el otro lado, para la derecha. Ya, 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 ya. Morro para la derecha. Ahí... ¿Sí? ¿Ha entrado o qué? Estás un poco escorado. Empuja, empuja, empuja. Es que si... Tengo que tirar para atrás. ¿Habéis... ¿Habéis cerrado? No. Te ha cortado, sí. Te ha cortado la puerta atrás. Perfecto. Uff, uff, uff. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Para abajo! ¡No! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estoy fuera! ¡Estoy! ¡Estoy fuera! ¡Estoy! 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 ¡Estoy vivo, al menos! ¡Qué cantidad de cosas! ¡Vamos a por la otra moto! ¡Vale, ya no estoy! Lo estoy vivo... como ha sonado Ragnar es nuestra última oportunidad de conseguirlo Ragnar es nuestra última oportunidad